Un hombre armado ha matado a tres policías y herido a otros tres en Batongush, la capital del estado de Louisiana. Los agentes fueron atacados después de responder a una llamada de auxilio debido a un hombre armado. La policía local aseveró que el hombre fue muerto en la escena después de un tiroteo. El sospechoso, identificado por un funcionario de Estados Unidos como el ex marín estadounidense Gavin Largo de Kansas City, Missouri, se cree que ha actuado solo. Este incidente se produce a menos de dos semanas después de que un hombre negro fue abatido por la policía en la capital de Louisiana, lo que provocó protestas en todo el país. Una de ellas dieron lugar a la matanza de cinco policías en Dallas.